En la noche de la noche Me puse loco, no soporté la ofensa Y aunque me echaran al fondo del cajón Sencillamente y a modo de vendetta Yo te di el cuerpo y con él la tentación Pero no, a mí no me hagas cargo Si lo del alma lo deja pa' después Pero no, si soy tu amigo el diablo De lo que hiciste anoche Apenas sin despié Pero no, a mí no me hagas cargo Si yo te escucho gritando de placer Pero no, si soy tu amigo el diablo Yo atiendo en todos lados Si me vienen a ver Son tan pocos los que cuento que dicen Fue culpa mía Yo no trabajaba un pito, labural pa' qué Eso es de Gil Merezco que ya me deje nunca agarpea un feca a nadie Le hice juicio a mis tatuajes, mi vicio Mi vicio se lo elegí Entonces vienen solitas las desgracias Y todos viendo mi rabo por ahí Se echan la culpa la bruja y la macumba Y todos juntos me echan la culpa a mí Pero no, a mí no me hagas cargo Si lo del alma lo deja pa' después Pero no, si soy tu amigo el diablo De lo que hiciste anoche Apenas sin despié Pero no, a mí no me hagas cargo Si yo te escucho gritando de placer Pero no, si soy tu amigo el diablo Yo atiendo en todos lados Si me vienen a ver Muchas gracias